En este video de Elliot te voy a decir en qué países está prohibido ser homosexual y todo lo que les puede pasar por vivir ahí. Uganda. Aquí hay una nueva norma aprobada que prohíbe la promoción del comportamiento gay o relacionado a las relaciones del mismo género. Y si ven en la calle a una parejita, los pueden meter a la cárcel por dos años. En la India te pueden dar hasta 10 años de prisión si ven a dos hombres agarrados de la mano o demostrando afecto. Y lo más feo de todo esto fue que han luchado por eliminar esta normatividad y fue negado nuevamente el año pasado. En Belice y Jamaica igual puedes terminar tras las rejas por demostrar tu amor hacia alguien de tu mismo género. Y lo peor de todo es que hay gente que sí los ve en la calle, los golpea e incluso se han reportado más de 186 personas asesinadas con estas preferencias. En Nigeria las cosas están peor pues se está intentando dar cadena perpetua a homosexuales. E incluso hay protestas para endurecer esta ley que prohíbe las relaciones del mismo sexo.